Ay, la verdad es que en esta casa hay mucha paz y mucha tranquilidad y yo me siento cada vez más feliz porque me gusta mucho la soledad a veces, aunque también me gusta pasar mucho rato con mis amigos, pero a veces me da unas ganas de ver una película solito, con un cafecito o un chocolatito caliente, porque se acercan las navidades, chicos, estamos a nada, como diría Mariah Carey, it's time, ay, espero que hayan entendido ese chiste porque es un meme muy divertido. Pero bueno, por cierto, ¿dónde estará Pinky? Porque me dijo que ya iba a llegar aquí conmigo porque íbamos a hacer muchos juegos hoy día de mesa, vamos a comer una rica pizza y... ¿Dónde estás? ¿Pero qué está pasando? Que ahí te rompe mi tarde. Ah, ¿pero qué haces aquí, Pinky? ¿Cómo entran? ¿Cómo abriste mi puerta sin permiso? Sí, me llevé tu llave el otro día, mira, encontré esta en tu puerta. ¿Cómo que encontraste eso en mi puerta? Sí, estaba aquí afuera, tenía una nota que decía, cuídalo. ¡No, ese no es mío, por favor! ¡No, no, no! ¡Yo no estoy! ¡No, no, no! ¿Cómo que no, mira, es de tu color? ¿Cómo? ¡Pero la cigüeña! ¿Por qué vino acá? ¡No puede ser! ¡Me voy, me voy! ¡No me vengas! No, mira, lo está tan chiquito. ¿Podemos ser sus padres? Bueno, dale esto de comer. No puedes comer eso, es un bebé. ¡Ay, por Dios! ¿Pero por qué me lo traes aquí? ¿Por qué estaba en mi puerta? ¿Qué pasó? Yo no hice nada, yo aquí le debo dinero. No, ¿cómo que alguien le debe dinero? Probablemente fue abandonado, así que tenemos que ser sus nuevos padres. ¡No puede ser posible, chicos! Ustedes digan en los comentarios si quieren que seamos los nuevos padres de este bebé. A ver, déjenos, Leo. ¡Oh! ¡Dijeron que sí! Está bien, solo por ustedes voy a ser el nuevo papá de este bebé, junto con Pinky. ¡Hola! ¡Vamos! Oye, pero está muy bonito, está muy tranquilo. ¡Ay, qué bonito! ¡Mira! ¡Me estoy dándote comer! ¡Mira! ¡Ay, qué bonito! Está todo naranjadito amarillento. Esto de verdad no es mi hijo. Ya sé, que lo veo naranja. ¡Ay, Dios mío! Me voy a sentar aquí a reflexionar de la vida. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ay, bonita! Sí, muy bonito y todo, pero... ¡Ay, bueno! A ver, explícame esto. Si nos vamos a tener que encargar de este bebé, hay que ponerle un nombre. ¿Qué nombre le pondríamos? ¿Qué nombre quieres ponerle? Un nombre. Algo que tiene que ver con nosotros dos, Orin y Pinky. Que se llamen... ¡Orinqui! ¡Orinqui! ¡Oh, Dios mío! Me parece que Pinky no es muy buena poniendo nombres, pero está bien. Se va a llamar Orinqui. Ahorita cuando crezca sus amigos le van a decir Orinqui y se va a agarrir de él. ¡Ari! ¡Arinqui! ¡Ori! Me gusta Arinqui. Arinqui y le digan de cariño Ari. Ari por... ¿Qué es? No, 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 no. Es hombre. Ah, perdón, es que ya no sé. Los bebés normalmente a veces tienen el cabello chiquitito. ¿Qué puedo saber yo? ¡Nunca he tenido un hijo! Eso lo tienes, mi diario. Está tan apachurrable. ¿Cómo no te va a gustar? No puede ser. Arinqui, Arinqui. ¡Qué bueno! ¿Y qué se hace en estos momentos? ¿Me siento acá y tú lo atiendes? No, no, no. Ya le dimos de comer, así que ¿qué te parece si le conseguimos su propia habitación? ¡Ay, qué bueno! Porque yo tengo mucha hambre. Me voy a hacer una jirafa de comer. No te preocupes. Muchas gracias por pensar en mí. Ya sé que dijiste que tenía hambre. ¡Niam, niam, 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 niam. Ya, es como si está tu hijo. ¿Cómo? Pero yo era el que tenía que comer. ¿De qué estás hablando? Pero ahora tienes que preocuparte también por tu hijo. No puede ser. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo solo quiero comer este plato todo delicioso que está aquí. Mira, miam, 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 miam. Vale, tienes que cuidarlo. Ay, ¿cómo se cuida? No tengo ni idea. A ver, hagamos algo fácil. Consigámosle una habitación porque va a vivir aquí en tu casa, obviamente, porque es tu hijo. Está bien, pero se me está descargando el azúcar del sistema nervioso. Así que, ¿qué te parece que primero me hago algo de dulce y ya vamos a hacer eso? Ay, está bien, está bien. Voy a agarrar un flancito, voy a hacerme un flancito ahí. Ya está, ahí está, perfecto. Ay, es que perdone todo esto. La verdad es que me baja el azúcar porque me da muchos nervios. A ver, ven aquí, sígueme. ¿Cómo vamos? A ver este sí. Ay, esto de aquí de ser nuevos padres. La verdad es que estoy siendo un padre perfecto, ¿viste? Me estoy alimentando para él. ¿Qué te parece? Sí, te estás alimentando para él, ¿no? Te limites tu alimentación. Exactamente. Ay, chicos, dejen su like y suscríbanse para más videos de esto con Pinque. A ver, vamos a ver. Este es el baño, ¿puedes dormir acá? No, pero, de baño. Sí, mira. Ay, sí, uh-huh. Ahí, ¿dónde? No, pero no puedes dormir aquí. Y mira, mira, te sale el agüita ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está ahogando, se está ahogando! ¡Ah, no, pero aquí! Pero, uy, mira, ambiente en rojo. Ambiente en verde. Ambiente en azul. Vamos. No te vayas a volver a echar. No me mates al niño. Está bien que yo sea un mal padre, pero tú no me mates al niño. Ven acá. Ah, otra habitación, otra habitación. Bueno, esta es una de las habitaciones, ¿ok? Chicos, ustedes en los comentarios van a decir cuál es la habitación perfecta para nuestro nuevo hijo, Arinky. Así que mira, esta es la habitación 1. Ustedes van a poner el número en los comentarios. Esta es la habitación 1. La verdad es que Arinky es hombre, pero puede ser la habitación que ustedes quieran porque la podemos decorar. Así que yo digo que esta habitación está muy bonita porque tiene dos peluches y, bueno, tiene su mismo escritorio. Mira, está muy bonita, la verdad. Ahí te puedes entrar acá. Me gusta, me gusta. Sí, tiene todo este color. Exactamente. Bueno, esa es una de las habitaciones. Y luego tenemos esta habitación muy grande y muy bonita y que la verdad este cobertor me encanta. Mira, profesional este cobertor. Ay, guiote. ¡No, pero el niño! ¡No lo metas adentro! ¡Se va a ahogar! Dios mío. Lo veis. Y tiene una vista aquí hermosa y es en la ciudad. ¿Puedes ver ahí? Hermosa, hermosa. ¿Esto no te parece muy peligroso que un niño tenga un balcón? Es cierto, es cierto. No puede estar aquí. Pero bueno, tiene también su escritorio con su propia PC enorme. Pero bueno, venimos por aquí. Estas son las dos habitaciones de este piso. Por favor, sígueme por este lado porque vamos a ver cuál es la siguiente habitación. Esta es la número dos, ¿ok? Ya vemos la uno y la dos. Esta vendría a ser la tres. Mira, esta es un poquito más seria, pero muy bonita porque mira, la vista también está muy bonita y tiene su propio escritorio. ¿Ves? Me gusta. Bonita, bonita. Mira, ay, qué bonita te ves ahí. Tiene también acá, cerquita, lo que vendría a ser el gimnasio. No, para que sea un bebé musculoso. Un bebé musculoso. Sí, sí, no, la verdad no. Ven aquí. Esa vendría a ser la tres. Ahora, bueno, este es el baño que aquí está mi... Mira, puede dormir acá. No puede dormir en la ducha, es un bebé. No, 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 lo va a sudar, suéltalo. Ay, Dios mío, parece que yo voy a terminar siendo acá el padre delictivo. Bueno, esta es la habitación cuatro. La verdad es que esta es nuestra habitación. Bueno, entonces ya sabemos cuál es la ganadora, pero que lo digan en los comentarios. Sí, 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 es que esta habitación es muy grande y muy increíble, la verdad. A mí me encanta. A mí no me gusta. A mí me... A mí no me gusta, a mí me encantó. Ajá, y acá tenemos un piano. ¿Puede dormir en el piano? No, puede dormir en el piano. No, por Dios, nada. ¿Estás listo? No, 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 no. ¿Puede dormir en el piano? No, 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 no lo trates así. Ay, Dios mío, qué increíble es esta mamá, por favor. Y bueno, acá tenemos la piscina No te vayas a meter a la piscina Pero mira, sale agua por arriba Tiene una ducha gigante Tiene una ducha gigante Bueno, no es una ducha, es como si fuese una lluvia ahí casual, ¿no? Que cae por encima Pero bueno, ahí están Es una lluvia propia Ahí están las cuatro habitaciones Y acá puedes tomar el sol Mientras que los demás se bañan y hablamos de la vida, ¿viste? No, ay, ay, ay Mira, le estás buscando el chanchito El chanchito así como para que erupten ¿No sabías que a los bebés cuando les das de tomar Tienes que hacerlo eruptar si no se ha ahogado con su vomito? Sí, sí, sí Oye, espérate, ven para acá, ven para acá Ven para acá, que estoy habiendo un problema Que yo estoy sintiendo en este preciso momento Vente para acá abajo Sin saltar en las escaleras Que ya te veo Baja bien, tienes al niño en las manos No te vayas a ahorrar milisegundos saltando de la escalera a otra Por favor, que ya te veo haciéndolo A mí me tiene una mamá muy atlética ¿Qué se puede decir? Sí, no, Dios mío, chicos Pero bueno, te estaba a punto de decir que está oliendo horrible No puede ser ¿Cómo que no puede ser? No, no, no lo dejes en el pis Adiós Madre, qué es Qué mala No puedo cargar a mi hijo Ay, por favor Acárgalo tú, no lo puedo cargar yo No puedo No quiero cambiar los pañales No es, no es mentira No puedo No puedo cargar la mantequilla Ay, está bien, está bien Hay que cambiarle los pañales ¿Cómo hacemos? Saca los pañales ¿Dónde están? ¿Dónde están? No hay pañales, no hay pañales Tendremos que ir a una guardería ¿Cómo que una guardería? ¿Es una guardería? No sería una tienda Exacto No es una tienda No puede ser Vamos, rápido Yo saco Saco mi vehículo Espérate, espérate Yo saco mi vehículo Sube, sube Vamos, vamos ¿A dónde está? ¿Dónde está el market? A ver Ahí está Aquí está el market Sí, qué bueno Vamos, vamos, vamos Vamos a cuadrarnos aquí Ya está aquí de portada ¡Corre! ¡Corre, corre! Que huele muy mal, pobre Chito ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aquí Llevo el carrito Llevo el carrito Tranquila, tranquila, tranquila Ahí está, acá está Acá, papá No, tú me lo haces Para el bebé, no para ti Aquí ponemos a esto Uy, también podemos, por favor Llevar una coca Una coca Para la dos Lleve dos Lleve dos No me importa nada Uy, también podemos Llevar una papita Así de estas Pero concéntrate Ay, perdón, perdón Es que me emociono Mira, esta leche También la va a servir Y al bebé, ¿sabes? ¿Puedo limpiar con esto? ¡No! ¡No! Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá los pañales Ya los llevé Uy, comida para bebé Mira, comida para bebé Todavía no puede comer Pero me llevo todos Ahí está Llevo muchos pañales Muchos, muchos, muchos Muchos, muchos Muchos Perfecto, ok Voy a pasar Bájate, por favor Háselos, háselos Comienza a revisar Comienza a revisar Rápido Rápido Y le huele muy mal Pero ponte ahí Revisando dentro Entra A la cajero Revísalo Lo reviso con una mano Y con la otra también Ya está Listo Vamos ¡Vámonos, vámonos! Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ya está, ya está Toma, lleva esto Llévalo tú Yo tengo que manejar Rápido, rápido Hay que caminar los pañales Ay, Dios mío Corre, corre, corre Rápido a la casa ¡Ah! Perdón, hijo No, Arinky Me llamo El bebé Ah, Arinky Perdón Ay, Dios mío Vamos a la casa Rápido Vamos, vamos, vamos Vamos a mi casa Rápido, te huele muy mal Vamos, vamos Corre, 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 corre Vámonos a la casa Corre, mira ¡Ay, mira! ¡Una guardería! ¡Perfecto! Vamos Esta es una veterinaria No puede ser Vámonos Vámonos de aquí Oye, pero oye Este parque de niños Mira, está muy bonito ¡Ah! Me estoy sacando Está muy bonito Pero debería crecer para eso ¿No crees? Es de mascotas, perdón No puede ser Vámonos Vámonos a la casa Corre, corre, corre ¿Y eso qué es? Apartamento Torre de Tupías Bueno, para algún momento Cuando quieras liberarme de Pinky Corre, corre Vámonos Perdón, digo, ¿qué? ¡Vamos! ¿Qué es? Pero, ¿y mi carro? No puede ser Tendremos que ir corriendo No puede ser No, no ¿Cómo que corriendo? Ven para... ¡No! Pero, ¿cómo te pones? Ven Corre, corre Vamos a la casa Oye, nuestra casa ¿No estaba al lado del... De la tienda? Del supermercado Y de repente Aparecimos en lejísimos No sé qué pasó Ahí está nuestra casa Ahí está nuestra casa Vamos, corre, 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 corre Ya está Ya llegamos ¡Au! Doña, si estabas en la casa ¿Qué te pasa? Perdón, me emociono a veces Corre, 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 corre Ya está, ya está Ya llegamos Ya estamos acá Ya estamos acá Listo, listo, listo Ahí está ¡Pone la mesa! ¡Cábrale pañales! Listo, ok Aquí está No miro nada No miro nada ¡Ay, ay, ay! Prepara Prepara comida Combiarlo 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 Prepara comida Prepara comida Prepara esto Ahí está Ahí, lagocinos Ahí está Ay, qué nervios Uf Listo Espera Creo que algo le está pasando Mira, alitas ¿Cómo que qué está pasando? ¿Cómo que qué está pasando? ¿Cómo que qué está pasando? Ah, empanadas Bueno, no importa ¿Cómo que qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es momento de que el bebé coma mantequilla ¿Cómo mantequilla? ¿Qué? No puede ser ¿Cómo que la dejó aquí? Prepárate Pero ¿cómo lo puede ser? Es momento, bebé Es momento, bebé Es un momento, bebé Es un trofeo Es un trofeo ¿Qué? No puede ser Arinky creció Déjala ahí como trofeo Y que no salga más Ahí, quédate ahí Arinky Qué bonito Ay, me lo puedo cargar ahora sí Ahora sí Arinky Voy a cargar a tu hijo Ay, qué bonito Vamos, Arinky No, Arinky No, se está agarrando Se muere, se muere Oye, Arinky Si te meten en el... No, aquí no, ¿verdad? No No, no Vámonos, Arinky Vamos a ser los mejores Todos los hijos del mundo mundialístico Chicos Si les gustó este video Y si les gusta Que seamos una familia feliz Con Arinky No se olviden de dejar su like Y suscribirse Para más videos como esto Miren qué hermosura es Arinky Sí, sí Dejen su like Y suscribanse ya Y suscribanse Y bueno, ya me voy No se olviden de dejar su like